Porque familiares del joven Exxon Adrián Barrientos de 22 años, él falleció el día de ayer en horas de la noche en el hospital escuela, quieren hacer una aclaración que él no murió por COVID-19 y le están exigiendo a las autoridades del hospital escuela que brinden la información correcta. Adelante Dilsey. Gracias, licenciada Ariela Cáceres. Por COVID-19, esta persona el día domingo ingresó al hospital escuela luego de que fue tiroteado en el sector de la colonia Brisas del Valle. Conversamos con uno de sus familiares. Bueno, sí, más que todo aclarando a que mi hermano no murió de COVID, sino que fue producto de los impactos de balas que le proporcionaron y él dejó de, por un paro respiratorio fue que él murió. Y queremos aclarar eso, pues, y darle a conocer a la gente que en el hospital escuela no están dando declaraciones, bueno, declaraciones específicamente, pues, de que muere su familiar. Uno está afuera ahí esperando que le den respuesta de su familiar. Los vigilantes solo le dicen, bueno, si él se murió, ahí va a venir el doctor a decirle. Exactamente, ¿cuántos días estuvo interno su hermano de nombre Exxon Adrián Barriento, de 22 años? Siete días, siete días. ¿Cuál es la exigencia que ustedes le hacen a las autoridades, entonces, del hospital escuela en cuanto a brindar información y también posteriormente, pues, al fallecimiento de un paciente? ¿Que den los datos exactos? Sí, que den los datos exactos y que digan de que murió su pariente, que no le estén mintiendo ya a la gente, pues, tanta gente que le mienten que su familiar murió de eso y no es así, pues, no es así. Que aclaren bien, pues. Bueno, muchas gracias al caballero. En este momento los familiares continúan a las afueras de medicina forense a la espera de que ya su cuerpo se le sea entregado y posteriormente irle a dar cristiana sepultura a un cementerio. Es lo que le podemos informar, la aclaración que han hecho los familiares y la solicitud que hacen a las autoridades del hospital escuela que brinden, que brinden información a los familiares de los pacientes que permanecen internos en el primer centro asistencial del país. Si no tienen consultas en cámaras de Gerson Ávila, vuelvo con ustedes hasta los estudios. Gracias.